Si tú, que me estás escuchando, hoy quiero yo decirte, Cristo te llama con tierna voz. Si hoy estás aquí, sabes que no es por ti, sino por el poder de Jesucristo que vivo a morir. Porque en la cruz va a ser tu ofrecia una vida, una vida eterna, donde no hay gran dolor ni más tristeza. Si tú, mi Cristo, tú vivirás, tú vivirás para siempre, si no aceptas de corazón, serás muy feliz. Amén. 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 Tu vida tenga, donde va a bailar tu nido con mi más princesa, pues con mi Cristo tú vivirás, tú vivirás para siempre, si le aceptas de corazón serás muy feliz. En la piel has oído el mensaje, de salvación y de amor, del amor tan grande de Dios, que la pagaré, el pecado es fuerte. Maldada arriba de Dios, que en vida eterna ven Cristo Jesús, nuestro Señor. Maldada arriba de Dios, donde va a bailar tu nido con mi más princesa, pues con mi Cristo tú vivirás, tú vivirás para siempre, si le aceptas de corazón serás muy feliz. Si le aceptas de corazón serás muy feliz. Amén.